Hola, buenos días. Bienvenidos al curso de Resolvante PV, a esta primera sesión de las 5 que hay, donde lo que se ve en esta primera sesión es cómo se hace la introducción de datos. A esta sesión, en ver cómo podemos introducir los datos en nuestro programa, después necesitaremos para trabajar. Por ejemplo, tenemos aquí un pequeño índice de lo que veremos. Vale, pues veremos cómo se introducen las series, almacenes, empleados, clientes o proveedores. Vale, todos esos datos que necesitamos después en el día a día para trabajar con nuestra aplicación. Vale, de todas formas, veremos en siguientes sesiones que con nuestro programa, a la vez que vamos haciendo ventas o, por ejemplo, una introducción o una gran de compra, también podemos ir dando de alta a, por ejemplo, un proveedor. Vale, vamos a tener accesos directos al menú maestros, que es de donde vamos a introducir los datos hoy. Vale, bien, pues al abrir nuestro programa Resolvante PV, lo primero que nos va a preguntar es con qué base de datos queremos trabajar. Nuestro programa es multiempresa. Podemos tener todos los, podemos tener pues varias SLs, por ejemplo, podemos tener una base distinta para cada una, una base de datos distinta, y según nos haga falta hacer una factura de una o de otra, pues ir cambiando la base de datos y trabajar con esa empresa. Vale, es un programa multiempresa. Ejemplo esta que tengo aquí, Bazar Curso, que vamos a utilizar hoy de ejemplo para esta primera sesión de GESLANTE.PU. Vamos a abrir, seleccionamos esta, esta base de datos, y lo primero que nos pregunta es la identificación del usuario. Vale, puedo tener tantos usuarios como quiera. En este caso, para este curso, estamos utilizando una base de datos vacía, es una base de datos nueva. Entonces, trae por defecto creado un único usuario admin. Vale, siempre que creemos una base de datos nueva, el usuario que nos va a traer es el admin. Vale, es un usuario que no se puede eliminar, es un usuario administrador que va a existir siempre y que lo que sí podemos es cambiar en la contraseña. Por defecto, para entrar cuando queréis una nueva base de datos, siempre es admin. Admin podemos copiarlo de aquí y pegarlo abajo, o bien escribir igual que está aquí, admin en minúsculas. Vale, después veremos en la sesión de hoy cómo se crean todos los usuarios que nos hagan falta. Vale, bien, pues aquí tenemos la pantalla de nuestro GESLANTE.PU. Esta es la pantalla que nos vamos a encontrar cuando abramos el programa. Vale, bien. ¿Cómo es esta pantalla? Pues aquí tenemos una serie de menús arriba. Dos barras donde tenemos unos accesos directos que podemos configurar. Vale, nosotros podemos elegir qué iconos queremos tener en estas dos barras en acceso directo. Pues según lo que nos haga falta, según nuestra forma de trabajo. Pues yo, por ejemplo, si voy a trabajar como un único usuario, no voy a estar necesitando esta tecla que tengo aquí de cambiar usuario. Pues la puedo eliminar y poner otras ahí en su sitio. Vale, vamos a ver cómo se hace esto. En un momentito. Aquí tenemos los grandes menús que podemos tener. Vale, todos estos accesos directos que están aquí, incluido en alguno de estos menús. Vale. El archivo es principalmente para configuraciones. O por ejemplo, si queremos cambiar de usuario, pues yo en vez de el admin, quiero entrar con mi propio usuario. Tengo un usuario con mi nombre y contraseña. Le haremos hoy varios. Pues desde aquí selecciono mi usuario. Lo que decían que si queremos cambiar de base de datos. Vale, yo tengo dos empresas. Pues yo estoy ahora en Bazar Curso, pero si quiero elegir otra, pues me vuelve a salir la ventana que teníamos al principio para elegir la base de datos con la que quiero trabajar. Vale, bien. El siguiente menú, maestros, es con el que trabajaremos en la sesión de hoy, de este curso. La de maestros. Vale, maestros es donde se realiza toda la introducción de datos. Vale, pues ya vemos los submenos que tiene. Que tiene almacenes, artículos, clientes. Desde maestros se hace siempre la introducción de datos. Vale, será en el menú que trabajaremos en la sesión de hoy, con la introducción de datos. El siguiente que tenemos es, pues como ya se nominifica, desde donde gestionaremos nuestra empresa. El día a día de trabajo nuestra empresa, o sea, es de gestión, pues es donde haremos nuestras ventas, compras, compraremos nuestro stock, nuestros cogos y pagos. Vale, será este gran menú. Y después tenemos los informes. Vale, pues estos serán los menús principales del programa. Vale, maestros, gestión e informes. Son los menús que vais a utilizar en la gestión del día a día de vuestra empresa. Bien. Estos accesos directos que tenemos aquí. Este, por ejemplo, es el de artículos, de proveedores, clientes. A medida que vayáis utilizando este programa, se irán sonando estos iconos. Vale, los iréis conociendo. Tenemos aquí y podemos cambiarlos. Pues yo, por ejemplo, lo que comentaba. Si yo solo voy a tener un usuario que utiliza el programa, pues a lo mejor no necesito tener aquí en acceso directo cambiado usuario. Y cuando quiera cambiado de usuario, simplemente yendo aquí a archivo, cambiar usuario, pues las pocas veces que lo pueda hacer, o incluso a veces ninguna, pues vengo por aquí. Vale. No tengo por qué tener aquí en acceso directo. Bien, pues ¿cómo configuraremos estas barras? Nos situaremos sobre la barra que queramos configurar, botón derecho del ratón y tenemos aquí personalizar. Pues aquí podemos elegir qué controles queremos tener ahí en acceso directo. Vale, yo, por ejemplo, aquí en esta, cambiar usuario me interesa tenerlo, pero dependiendo de lo que utilice mucho. Pues yo, por ejemplo, si suelo sacar mucho el informe de movimiento de artículos, pues, por ejemplo, lo puedo tener en acceso directo. Vale, es un... Vale, pues lo que queramos, pues buscamos por aquí el informe que queramos, partes de stock, movimiento de artículos. Pues yo a lo mejor me interesa tenerlo aquí, vale, en acceso directo, este informe. Vale, este cambio al usuario no lo voy a utilizar, pues lo saco, vale, lo arrastro fuera de la barra con esta ventana abierta, vale. Y aquí tenemos absolutamente todas las ventanas que podamos necesitar, todos los iconos que queramos poner en las barras. Aquí tenemos todos los que están asociados al menú maestros que hicimos ahora, pues artículos que ya está puesto aquí. Tenemos los clientes que también está, vale, podemos ir eligiendo los que queramos. Pues, por ejemplo, en el menú utilidades, si estamos utilizando mucho la opción de importar desde Excel, estamos importando artículos al principio del trabajo, pues lo pasamos para arriba. Vale, eso ya es un poquito... Ya es necesitando. Pues, por ejemplo, enlace con la contabilidad A3. Yo paso faturas todos los días a la contabilidad de A3. Vale, a la contabilidad, pues puedo poner aquí el icono. Vale, en acceso directo, en enlace A3. Vale, así iría pasando todo lo que vaya necesitando. Vale. Podemos configurar la pantalla a nuestro gusto. Vale, aquí nos quedó ahora el icono para enlace A3. Tengo aquí, por ejemplo, estas de la copia de seguridad. Vale, para hacer las copias de seguridad es recomendable hacerlas habitualmente. Vale, para que no, pues, por ejemplo, con una caída de tensión de luz, que nos pueda quedar dañada la base de datos. Vale, hay que tener copias de seguridad. Vale, es recomendable siempre hacer copias de seguridad. Bien. Otra ventana emergente. Vale. Yo la tengo bloqueada. Vale, pues, por comodidad, para cuando se hace un albarán, por ejemplo, que estés pasando el ratón por aquí y no se te haga. Pero hay aquí otra barra disponible. Vale. Tenemos aquí los grandes menús, pues, por ejemplo, este es de gestión, las ventas, podemos minimizar. Vale, pues, por ejemplo, tenemos aquí para los maestros. Yo, si quiero crear un artículo, en este momento, en mi programa, tengo tres formas de acceder a los artículos. Tengo aquí el acceso directo, la ruta más larga es maestros, artículos. Y, si no, también, si tengo esta ventana emergente activada, tengo aquí también los artículos. Vale, tengo tres formas de acceder. Vale, pues, por ejemplo, al TPV integrado no táctil que lleva este programa, tengo aquí el icono para poder entrar. Ventas. También puedo entrar. Y desde esta barra, si abro aquí el menú de ventas, también tengo el carrito. El icono del carrito, que es el de ventas TPV, no táctil. Vale. Este programa, la instalación de este programa, trae aquí integrado un TPV no táctil. Vale. Un TPV que va por líneas. Ahora no me deja abrirlo porque aquí no tenemos vendedores creados todavía. Vale. No tenemos ningún usuario que pueda realizar ventas. El usuario administrador es de supervisión y control del programa. No vende. Vale. Entonces, voy a abrirlo con turno cerrado. Yo aquí, pues, por ejemplo, por códigos de barras, voy a ir pasando los códigos de barras y hago una venta TPV por línea. Vale. Si quiero un TPV táctil, si tengo una pantalla táctil en mi equipo, paralelamente a este programa se instala el TPV táctil. Vale. Realmente, es como un único programa, porque la base de datos es compartida. Vale. Yo si hago una venta en el TPV táctil, va a quedar reflejada en el GESLAN TPV normal. ¿Por qué? Pues, porque la base de datos es compartida por los dos programas. Compartida. Vale. Bien. Bien. En este caso, en este caso, el GESLAN TPV, vale. Tenemos esta barra. Ya haces la bloqueo. ¿Por qué? Eso ya es a gusto, vale. Un poco de forma de trabajo vuestra. Vale. Eso ya decidís si esa barra la queréis tener o no abierta. Pero, por ejemplo, si estoy haciendo un albarán, vale. Tengo maximizado el albarán. O mejor, voy aquí a cambiar la fecha sin querer. Toco ahí y se me abre la barra. Vale. Entonces, esta ventana emergente. Entonces, lo que podemos hacer es aquí, pinchamos, pinchamos. Vale. Ahora ya no emerge, pero yo en cualquier momento puedo desbloquearla. Vale. Es un poquito a vuestra forma de trabajo. Vale. Normalmente, la mayoría de los usuarios del programa prefieren configurar aquí bien los accesos directos que quieren tener y dejan esta barra bloqueada. Vale. Pero hay gente que le gusta porque, bueno, entre otras cosas, los iconos son un poquito más grandes. Vale. Entonces, pues prefieren entrar por aquí. Vale. Eso ya es un poquito en función de la forma de trabajo que más os guste. Vale. Ahora no se ocupa. Recapitulando, tenemos tres formas de hacer ventas con nuestro GESLAN TPV. Vale. Podemos hacer albaranes y facturas, como acabo de abrir ahora esa ventana. Podemos hacer venta TPV integrado, el no táctil. Vale. Un TPV por líneas. O bien un TPV táctil. Vale. Los tres son simultáneamente compatibles. Vale. Podemos hacer ventas en mi empresa en el de factura de las tres formas. Vale. Podemos hacerlo mediante táctil, mediante TPV no táctil o mediante albarán y facturas. Según la venta que sea, pues a lo mejor mi negocio, las ventas pequeñas las paso por TPV, pues pues si hay una empresa que me hace un gran pedido, pues le mando un álbum. Lo harán. Vale. Son, se pueden hacer simultáneamente. Vale. Bien. Pues vamos a empezar, sin más preámbulos, con la introducción de datos en nuestro programa. Vale. Como comentaba antes, es de este menú, maestro. Vale. Es donde realizamos la introducción de datos. Vale. Bien. Pues aquí lo que haríamos. Vamos a empezar. Con la introducción de las series. Vale. Con las series de facturación. Bien. Yo cuando hago una venta, voy a necesitar asociarle a esa venta, a ese documento, una determinada serie. Vale. Entonces, iríamos desde aquí, maestros. Y aquí tenemos, en tablas generales, tenemos las series. Vale. Empezamos a trabajar con este menú maestros. Bien. Bien. Pues tenemos aquí las series. con la introducción de datos. Vale. Aquí, cada venta que hagamos, tenemos que vincularla con una serie de facturación. Vale. Pues, por ejemplo, los albaranes tendrán que pertenecer a una determinada serie. Es un primer dato imprescindible para poder trabajar con nuestro equipo. Podemos tener también todas las series que queramos. A lo mejor nosotros tenemos distintas divisiones dentro de nuestra empresa y queremos distintas series. Pues, por ejemplo, si en una empresa realizo ventas materiales, pero también presto servicios, a lo mejor me puede interesar trabajar con distintas series, aunque sea la misma empresa. Vale, pues tener una serie para la sección de servicios, pues, por ejemplo, una empresa fontanería, vale, un ejemplo, que vende material, pero también tiene un equipo, una brigada de fontaneros que hacen trabajos, pues, a lo mejor me puede interesar tener dos series distintas. Las series que quieran, vale. Bien, aquí también podemos hacer dos formas de trabajo. Podemos tener una serie siempre la misma, vale, podemos tener una serie, pues, por ejemplo, la serie 1 y utilizar siempre esa serie. Vale, pues, el 1 de enero empezaremos, digamos, por el ticket 2000, pues, empezaremos por el 2001, vale. Vale, no hay problema a nivel fiscal, porque mientras vayan correlativos y no haya huecos, en la numeración no va a haber problemas. O bien, podemos trabajar con una serie anual. Puedo tener una serie para el año 2016 y otra para el 2017 y sucesivamente, vale, de sucesivos años, pues, hago un cierre de este año en el programa y para el año empiezo con la serie 17. Vale, pues, ¿cómo haríamos? Vamos a crear, por ejemplo, una serie 16. Propongo ese código, serie 16, y el programa dice que no existe. Me pregunta si quiero darlo de alta, le digo que sí. Y ahora empezamos con la introducción de datos. Pues, pues, podemos poner, vale, podemos poner, pues, por ejemplo, el nombre de la empresa, la serie, va a ser curso 2016, vale, porque va a ser la serie que vamos a utilizar 6. Vale, pues, aquí es muy importante, aquí es muy importante introducir bien los datos. ¿Por qué? Porque si yo no cubro estos datos, después, cuando vaya a hacer una fatura de venta o un ticket, si es una venta TPV, ticket, fatura simplificada, vale, cuando digo ticket, hablamos de fatura simplificada, vale, yo os puedo utilizar ese término que está comúnmente extendido. Vale, es una fatura simplificada. Bien, pues, ya cuando hago un ticket, me toca ver esta, mi dirección, mi teléfono y todo, tengo que tenerlo aquí bien cubierto, porque es donde el programa, cuando vaya a hacer un formato, va a venir aquí a buscar los datos, vale. Tenemos bastantes llamadas en el departamento soporte de la línea informática en este aspecto. El que nos llame y dice, me salen los tickets en blanco, vale, pues es, revisa los datos que pusiste en la serie, porque estás utilizando una serie que no tiene los datos introducidos. Pues el programa lo deja en blanco, porque aquí está en blanco la serie. Vale, bien, pues vamos a cubrir los datos de nuestra empresa, vale, vamos cubriendo. Después veremos ejemplos de formatos de tickets en sucesivas sesiones. Bien, por ejemplo, le proponemos nuestro NIF y nombre fiscal, pues, Bazar, Curso, Andi, L. Vale, vale, por ejemplo, nombre comercial, pues, Bazar, ¿no? Vale, vamos cubriendo aquí todos los datos. Vamos cubriendo todos los datos de nuestra empresa ficticia, vale, vamos cubriendo todo. Es así de sencillo, es una introducción de datos, vale, 36, por ejemplo, vamos cubriendo aquí todos los datos de mi empresa. Vale, pues, vamos haciendo así, correo electrónico. Por ejemplo, si queremos poner aquí un móvil, ponemos un móvil. Y los datos de registro mercantil, en algunos casos, en algunas facturas, es necesario que conste el libro, registro, tomo de registro mercantil de Pontevedra, por ejemplo. Vale, pues, lo pondríamos aquí abajo también. Vale, vamos a guardar. Hay que acordarse siempre, después de la introducción de datos, siempre grabar. Porque si ahora salgo, en muchos casos, en algunas ventanas, me va a preguntar si quiere guardar los cambios. Pero en otras, si salgo sin guardar, por ejemplo, creando un artículo, no me lo va a guardar. Vale, o por ejemplo, si ahora vengo a hacer aquí un cambio y salgo sin grabar ese cambio, no me lo va a guardar. Vale, hay que tener cuidado siempre de que los datos estén correctos. Hay muchos clientes que nos llaman y nos dicen, mira, que está mal el teléfono. Vale, pues, vete a la serie y comprueba que se ha bien puesto la serie. Vale, bien. Creada, yo os voy a proponer crear otra serie que nos va a hacer falta a lo largo de la gestión de nuestro programa, de nuestro negocio, que es crear una serie para las faturas rectificativas. Vale, ¿cuál va a ser la diferencia? Pues, la diferencia va a ser ninguna. Vale, va a haber solo que marcar un check para que simplemente sea una serie de faturas rectificativas. Aquí, por ejemplo, ahora le di al más y el programa me propone para esta serie el código 2. Pues digo que sí, cojo ese código, por ejemplo. Vale. Bueno, rectificativas, lo voy a llamar ya directamente, ¿vale? Rectificativas. Es una serie. Podemos ponerle, si queremos, también un anual o una serie 2. Vale. Aquí volvería a cubrir todos mis datos, ¿vale? Como antes. Vale, como hicimos antes. Vale, para que nos salga todo. Bueno, pues, en este caso, al imprimir la fatura rectificativa. Por el fiscal, pasar curso, lo mismo. Vale, que hicimos en la otra. Nombre comercial, pasar curso y la dirección y todo. La única diferencia que hay entre una serie normal y una rectificativa es que, en este caso, la rectificativa hay que marcar aquí este check. Vale, es imprescindible. Si no, el programa no nos va a dejar hacer una factura rectificativa. Nos va a decir que no hay ninguna serie para facturas rectificativas. Vale, pues la marcamos aquí como una serie para facturas rectificativas y guardamos. Vale, tenemos ya el programa que si queremos utilizarla, lo que comentaba antes, queremos utilizar serie 1 para siempre, no complicarnos. Pues podemos introducir aquí los datos. Vale, yo en este caso creé una serie para el 2016, esta de aquí, y una serie 2 para las rectificativas. Vale, bien, en nuestra serie, voy a coger otra de la serie 16, estamos en la serie 16, voy a tener los contadores. Vale, ¿qué es esto? Aquí me va a indicar que, por ejemplo, la factura que toca hacer a 1, ahora, la siguiente, es la factura 1, el albarán, albarán 1. Todo está al 1. ¿Por qué? Porque aún no hice nada. Vale, a medida que vayamos haciendo documentos, pues, por ejemplo, que hagamos una factura de venta, un albarán de venta, aquí ya, una vez que tengamos hecha la factura número 1, pues, se situará el número siguiente, será el 2. Aquí siempre nos indicará el número de factura, albarán, pedido, lo que sea, pedido, este programa no lo lleva, ¿vale? Sería facturas y albaranes o piques, nos indicará siempre el número que toca, ¿vale? El número siguiente a hacer. Esto es importante a nivel de hacer una factura de nuevo. Si nosotros eliminamos una factura, si vamos por la factura 100 y eliminamos la 50, hay que tener cuidado, porque el contador va a estar en el 101. Entonces, si queremos rehacer la factura 50, tenemos que venir al contador y decirle que haga la factura 50. La 101, que es la que tocaría. ¿Vale? Para rehacer una factura, eliminamos una factura, se modifica el albarán y se vuelve a facturar. Entonces, tengo que necesariamente venir a los contadores, ¿vale? Tengo que venir a los contadores y cambiarlo. ¿Vale? Lo veremos en la sesión de ventas y compras por albaranes. ¿Vale? Veremos este punto detenidamente, la sesión número 3 del curso. Bien. Pues aquí tenemos contadores. Hemos ya puesto aquí... La serie. Vale. Aquí podríamos asignar unos formatos distintos a esta serie. Si para esta serie yo quiero utilizar unos formatos distintos a los que tenemos por defecto en el programa, los ponemos. Si no pongo aquí ningún formato, cogerá siempre los del programa. Y aquí tenemos las cuentas por defecto para esta serie. Si queremos indicarle unas cuentas contables distintas a las que tenemos en la configuración, esto es a nivel enlace con la contabilidad de A3 Software, tendríamos que indicar a esta serie unas cuentas distintas. Si es que queremos que, por ejemplo, las ventas se lleven a unas cuentas contables distintas para esta serie. Lo indicaríamos aquí. Pues bien, pues tenemos definidas nuestras series. Vale. Tenemos ya definidas nuestras series. También necesitamos tener, como mínimo, creado un almacén. Vale. Nosotros cuando realicemos una venta o compra, siempre tiene que ser contra un almacén. No podemos realizar una venta si esa mercancía no está asignada a un almacén. Vale. Siempre el programa para controlar el stock, es un programa que controla el stock, tiene que tener, como mínimo, creado un almacén. Vale. Aunque sea el de la tienda. Da igual. Yo si tengo mercancía en la tienda, la tienda es un almacén. Vale. Esto se haría, aunque tenemos aquí un icono acceso directo, la ruta completa sería maestros. Ella nos aparece, la primera venta que nos aparece son los almacenes. Vale. Aquí el programa ya trae uno creado por ejemplo, el almacén uno. Pues si queremos, podemos cambiar los datos. Vamos a utilizar este código. Vale. Ya no voy a crear otro. Pues le pongo, por ejemplo, vale. La mercancía que yo tengo en la tienda. Pues yo tengo mercancía en la tienda. La tienda es un almacén. Vale. Aunque no tenga un espacio determinado para mi tienda, esta es la mercancía puesta en el escaparate o lo que sea, al final es un almacén. Vale. Se considera un almacén. Es un sitio donde hay mercancía. Vale. Pues tengo esta tienda. Y si es en la dirección que teníamos en la serie, bien. Si no, si queremos indicar otra dirección, pues la indicamos. Vale. Avenida de lo que era de Lugo pusimos. Bueno, estoy poniéndolo. Ponimos bien. Avenida de Lugo. El número sí que ya no recuerdo. 25. Lo que sea. Vale. Pondríamos aquí, si queremos, todos los datos. Vale. Aquí ya no es imprescindible. Aquí no va a venir a buscar datos el programa. Vale. Pero lo podríamos cubrir. Tenemos un primer almacén creado. Vale. Yo puedo tener otro. Puedo darle aquí al más. Pone este código. Vale. Yo podría cambiarlo o dejarle ese código. Pese a darlo de alta. Sí. Pues, por ejemplo, si yo tengo nave, nave polígono, tengo otro almacén. Vale. O en un local o donde sea. Puedo tener tantos almacenes como quiera. Vale. Y como necesite para el trabajo. Más que como quiera, que necesite. Vale. Bien. Pues, lo que sea. Polígono de... ¿Vale? Vale. Lo que sea. Pues, nave lo que sea. Lo que sea. Vale. Bien. Tenemos creados. Hacenes. Desde aquí. Después podremos ver los stocks que tiene cada uno. Ahora, claro, no tenemos ni siquiera creados artículos. Podríamos ver aquí. Vale. El stock que tiene cada uno. Ahora, en este momento, ya nos pone aquí. Contiene cero artículos y cero unidades en stock. Vale. ¿Por qué? Pues, porque no tenemos todavía. Es una base de datos que partimos de cero. No tenemos ningún dato todavía. Bien. V. También nos va a ser necesario tener unas cajas. Vale. Como mínimo, tengo que tener una caja. A donde le asigne esos tickets. Y donde yo pueda hacer. Pues, yo si hago ventas, TPV en mi tienda. Yo tengo que saber que empiezo el día con 100 euros. Y saber al final que hacen recuenta de lo del cajón. Y que esté todo correcto. Hacen un cierre. ¿Vale? De la caja y del turno. Eso lo veremos detenidamente en la sesión número 5 de este curso. Vale. Bien. Pues, iremos aquí. Tablas generales. Y aquí podemos crear una caja. Vale. Crearemos una caja. Bien. He creado la caja 1 por defecto. Pues, vamos a editarla. Lo que pongo. O puedo tener en mi tienda. Imaginémonos que tenemos un mostrador grande. Y tenemos dos TPVs. Pues, yo puedo tener un encargado distinto para cada tienda. Puedo definir una caja 1 de la tienda y una caja 2. Y que cada encargado sea responsable de sus cierres, de su saldo de caja y de sus ventas por tickets. ¿Vale? Que todo esté bien. No falte dinero. ¿Vale? Podemos hacer todas las cajas que necesitemos. ¿Vale? Yo voy a hacer aquí una única caja. Pero se pueden hacer las que necesitemos. Si tenemos dos TPVs y cada uno tiene su encargado, pues, podemos hacer caja 1, caja tienda 1, caja tienda 2 o tienda 1, tienda 2. Eso como queráis poner. ¿Vale? A ver, esto a nivel TPVs. ¿Vale? Tanto táctil como TPV no táctil. ¿Vale? Esto sería a nivel venta TPV. Bien. Aquí a cada caja es importante asignarle una serie. Asignamos la serie 16. Ya nos la propone el programa. ¿Vale? Abro aquí. Le propone serie 16. ¿Vale? Así garantizamos que todos los piques que hagamos los va a hacer contra esta serie 16. ¿Vale? Almacén. Pues almacén 1. ¿Vale? Si fuera, por ejemplo, una caja que tengo en la nave del polígono. ¿Vale? Si allí realizo ventas también. Podría tener una caja 2. Y asignarle al almacén 2. ¿Vale? A cada caja tengo que asignarle el almacén de donde va a salir la mercancía. ¿Vale? Cuando haga ventas TPV desde este tipo. ¿Vale? Unas cuentas contables para esta caja. Pues yo puedo asignarle unas cuentas distintas de las que tenemos en la configuración para el enlace con A3. ¿Vale? Bien. Pues tenemos nuestra caja vinculada. ¿Vale? Vamos a guardar. Guardar siempre de guardar. Sobre todo si venís después y hacéis un cambio. Siempre guardar los cambios. ¿Vale? Bien. Vamos con el siguiente punto. ¿Qué sería? Vamos ya a necesitar también, para poder trabajar con nuestro programa, unos usuarios. ¿Vale? Yo puedo crear distintos usuarios y que cada uno entre en el programa con su propia contraseña, que no sepan los de los demás. Y cada uno, lo que hace en el programa, es responsable de lo que hace cada uno. ¿Vale? Tendríamos todos los usuarios, ¿vale? Que queramos y con su contraseña de acceso, por ejemplo, y con sus permisos. ¿Vale? Yo en el programa vamos a ir aquí. Maestros, que es donde creamos los usuarios o empleados. Tenemos aquí un acceso a empleados. ¿Vale? Vamos a analizar bien esta ventana. Yo aquí, aparte de los datos propios de cada usuario, tengo una gran cantidad de permisos. ¿Vale? Yo con estos permisos, lo que quiero que pueda hacer un trabajador o un usuario de la aplicación, y lo que no. ¿Vale? Configuro los permisos. ¿Vale? Para el trabajador. Esto es muy importante. Vale, si queremos tener un control exhaustivo de nuestra empresa, tenemos que tener bien configurados los permisos, porque si no, es un descontrol. ¿Vale? Me van, pues por ejemplo, nos puede estar alguien borrando tiques, o albaranes, o modificándolos, y que perdamos el absoluto control de lo que tenemos vendido, de los tiques de hace 10 días, que se pueda modificar. Entonces hay que tener cuidado. Vale, con el tema de los permisos es muy importante configurarlos bien. ¿Vale? Para que tengamos nuestra empresa perfectamente controlada. Vale, como decía antes, siempre trae por defecto creado el usuario administrador. Pero, si yo quiero hacer ventas, y cualquiera de los dos tpv, ¿vale? Que es táctil o no táctil, yo, obligatoriamente, tengo que tener como mínimo un vendedor. ¿Vale? Tengo que tener como mínimo uno, un usuario. El administrador en el tpv, en cualquiera de los dos, no puede vender, ni abrir turno. Vale, no es un usuario de venta. Pura sí, pero no puede el administrador realizar ventas tpv. Entonces, como mínimo, tengo que tener un usuario. Vale, aquí ya es también decisión, en función de vuestras necesidades, de crear un único usuario. O, si tenéis, si sois varios empleados y varios usuarios, pues definir varios. ¿Vale? Hay muchos negocios, pues, por ejemplo, una tienda pequeña, donde está una única persona despachando, o son una pareja, o son socios, y no le interesa distinguir distintos usuarios. Vale, pues me da igual, no quiero controlar quién tica, quién vende, no vamos por comisión. Me da igual, usamos todos el mismo, aquí todos confiamos en todos. Usamos todos el mismo usuario. No nos complicamos en andar cambiando de usuario, en identificar quién vende una cosa, quién abre el turno, quién tal. Pues podemos crear un usuario genérico, con todos los permisos. Vale, esto es bastante habitual en comercios pequeñitos, pues está una persona sola, o dos, o tres, y no quieren utilizar, pues, tres usuarios, o dos, o los que sea. Vale, se puede hacer un usuario genérico, con todos los permisos. Vale, pues lo voy a ir agarrando al más, y vamos a ver cómo crearíamos ese genérico. Vale, pues, por ejemplo, en este caso, proponemos un código, nos da el 1, código 1. Vale, pues lo dejamos, o le proponemos nosotros otro. Bueno, pues, si queremos ponerlo genérico, pues, por ejemplo, bazar curso, lo que queramos, vale. Vale, ponemos un usuario genérico, con el nombre de nuestra empresa, por ejemplo. Fecha de alta, pues, coge la de hoy, que es el día que estamos dando de alta a este usuario. Y fecha de baja, no vamos a poner ninguna. Solo ponemos, pues, en el caso del mismo empleado que marche, pues, lo daríamos de baja. Y, vale, o que sea, por ejemplo, temporal. Vale, después lo vemos. Hacemos ahora un ejemplo, vale. Y sería con el nombre que entraría este usuario. Pues le ponemos, pazar, por ejemplo, password. Pues, a lo mejor, para uno genérico, si vamos a estar trabajando todos con él y no va a haber más usuarios en la aplicación, pues, a lo mejor tiene sentido que lo dejemos sin password. Vale, que no tenga que poner una contraseña cada vez que entre. Misión, vuestra, vale, en la utilización del programa. En este caso, pues, como es no genérico, yo lo voy a dejar sin contraseña, ¿vale? Porque vamos a trabajar todos ese negocio con ese usuario. Pues, es más, puedo tenerlo sin contraseña. Vale, bien. Departamento, nada. Podemos poner una comisión si queremos. Vale, podemos ponerle una comisión si queremos al trabajador. Y ahora, tema de los permisos. Este, como es genérico, y vamos a utilizarlo todo, pues, le voy a dejar todos los permisos. Porque si no, si le quito alguno de los permisos, después en algunas cosas tendré que utilizar el usuario admin. Yo, no tiene sentido. Que el usuario solo se va a estar yo solo en la tienda y tenga que estar, para algunas cosas, usando el usuario admin que tiene todos los permisos. Vale. Lo dejo así. Y, pues, ahora ya tengo un primer empleado creado, usuario del programa. Vale. Bien. Pues, yo, si decido trabajar de la otra manera, ¿vale? Creando varios empleados. Son, tengo varios empleados en mi negocio y quiero que cada uno tenga su login, o sea, su nombre dentro del programa, y sus permisos y su contraseña. Vale. Que él solo se vea, sea responsable de su contraseña, que solo la sepa él. Bien. Pues, ¿cómo haríamos este caso? Vamos a darle aquí al 2. El empleado no existe. Vale. Pues, lo creamos. Vale. Vamos a crear el empleado número 2. Bien. Ana. Esta, la que sea. Login. O sea, ¿no? Vale. Aquí sí que tendría, sería el login, sería con el nombre que entraría. Vale. Password. Así que aquí sí que ya tendría sentido ponerle una contraseña. Vale. De nada nos va a servir crear 20 usuarios para cada empleado, que cada uno tenga sus permisos, si después todos saben las contraseñas de todos. Vale. Al final eso todo es control. Bien. Pues voy a ponerle, por ejemplo, vale, el mismo que tiene, el mismo nombre. Vale. Por no complicarme, vale, gente. Vale. Lo veríamos aquí si quisiéramos. Bien. Puedo poner una comisión. Ahí está. Si va a ser vendedora, pues le puedo poner una comisión. Si es el caso. Vale. Y bien, y aquí ahora sí que ya tendríamos que configurar permisos esta empleada. Vale. Pues dependiendo de lo que queramos que haga o no haga en el negocio, pues le vamos quitando, dando o quitando permisos. Vale. Pues si por ejemplo aquí tenemos cuatro niveles de permiso. Vale. Este primero que aparece es con los artículos. Yo puedo dejarle que Ana consulte la ficha de los artículos. Otra cosa es que los pueda vender. Estos pueden vender igual, pero esto es consultar la ficha completa. Los artículos. Guardarlos quiere decir crearlos. Vale. Si no le doy permiso para guardar un artículo, es que estoy dando permiso para crear un artículo. Modificar los que ya hay o borrarlos. Vale. Pues le puedo decirle que pueda consultar y crear, pero que no los pueda modificar ni borrar, por ejemplo. Vale. Así iría configurando los permisos. En las familias y subfamilias de artículos, pues que no pueda ni modificarlas, ni borrarlas. O ni crearlas. Que simplemente pueda consultarlas. Vale. Aquí voy dando permisos. Pues a mí no me interesa que, por ejemplo, pueda borrar un cliente. La ficha de cliente. A nivel, pues, TPV, que no pueda modificar tiques, ni borrar tiques. Vale. Bien. Los cierres de caja, que no pueda borrarlos. Vale. Los documentos de compra, pues, vamos haciendo así. Vale. Que no pueda ni consultarlos. Así. Vamos poniendo los permisos. Vale. Vamos viendo cómo le vamos poniendo permisos. Vale. Bien. Quizás es importante, a nivel de empleados, que quitemos. Vale. Pues tenemos aquí todos. Vale. Tenemos dos columnas aquí de permisos. Vale. Para que esté todo contemplado. Pues es a lo mejor las fichas de sus compañeros. Vale. No tiene mucho sentido que pongamos a los empleados un, la contraseña, y que después puedan ir a las fichas de sus compañeros y ver esa contraseña. Vale. Entonces, yo a Ana, por ejemplo, le voy a quitar los permisos todos para los empleados. Solo que Ana sea una encargada y pueda ella controlar los datos de los compañeros, no tiene mucho sentido que si yo tengo cuatro vendedores y le pongo una comisión distinta a cada uno, después puedan venir aquí a la ficha y ver a la comisión del compañero. Vale. Os lo comento porque se está basado en hechos reales. Vale. Que tiene pasado. Se llama clientes y dice, mira, es que viene una comisión del compañero. Y yo, vale, pues muy mal. Pues no es error del programa. Vale. Es error de que están mal configurados los permisos. Yo aquí, si le quito permisos a este empleado para que vea la ficha de los compañeros, no va a poder ver esa comisión. Vale. Voy a guardarlo así. Tenemos creada Ana y lo mismo, pues vamos creando empleados sucesivos. Vale. Pues yo voy a crear, por ejemplo, empleado no existe. Empleado 3. Voy creando los empleados. Vale. Luis, que sea, vale, Luis. Y, pues, la misma contraseña. Vale. Para no complicarnos. Vale. Comisión la que sea. Y los permisos que sean. Vale. Como dije antes, lo guardo. Vale. Voy a salir del programa. Podemos también poner una imagen. Vale. Pues, por ejemplo, aquí a Luis. Buscamos aquí. Vale. Vamos aquí. Vamos a las imágenes. A la carpeta de imágenes del programa. Vale. Vamos a buscar aquí la ruta correcta. Las imágenes hay que guardarlas en la ruta de imágenes del programa. Vale. Program Data. La mi informática. La mi informática. Es la mi pv. Y aquí tenemos una carpeta de imágenes. Vale. Pues, voy a buscar aquí. Vale. Pues, empleado. Tenemos aquí varias imágenes. Podemos poner imágenes. Vale. Bien. Pues, yo ahora, si salgo de la aplicación y vuelvo a entrar. Vale. Vamos a entrar a nuestro activante pv de nuevo. Cogemos nuestra base de datos. Bazar curso. Aquí ahora, por ejemplo, ya puedo entrar como Ana. Vale. Ya voy a poder entrar como Ana. Y entrar como Ana. Ana, de hecho, no tiene por qué conocer al administrador. Es lógico que si quedamos empleados con permisos, también que es bueno conozcan la contraseña del administrador, porque si no es que estamos en la misma. Vale. Entonces, no nos sirve nada configurar los permisos. Entramos ya como usuario Ana. Vale. Ya estamos dentro como usuario Ana. Nos lo indica aquí abajo. Vale. Pues, Ana, ahora, si va a ver las fichas de sus compañeros, vamos a ir a maestros empleados, no tiene permisos suficientes. Vale. Es lo que comentaba. No va a poder ver la ficha de sus compañeros. Vale. Cada vez que intenta hacer algo para lo que no tiene permisos, el programa le va a decir que no tiene permisos para esa parte. No tiene permisos. Vale. Le quité el permiso para consultar los documentos de compra, porque ahí ya no lleva esa parte de la empresa y no quiero que pueda hacer alguna modificación de forma fortuita o premeditada, que pueda hacer alguna modificación. Pues, le va a saltar este aviso. No tiene permisos suficientes. Vale. Aquí podría cambiar el usuario. Vale. Voy a ir otra vez al administrador. Que ha cambiado el usuario. Ahí está Ana. Guarda siempre el último. Vale. Admin o la que yo le cambie. Vale. Que no tiene por qué conocer y no deben de conocer los otros empleados. Y ahora si voy con el admin a la ficha de los empleados. Ahí es. Empleados. Ya me deja entrar otra vez. Vale. Yo a nivel permisos también tengo un atajo. Vale. También tengo un atajo. Puedo crear un empleado y yo, por ejemplo, si este empleado, pues vamos a poner, por ejemplo, si este empleado va a tener, quiero que tenga los mismos permisos que tiene Ana, por ejemplo, acepto la misma función en la empresa. No tengo por qué estar, cada vez que quiero un empleado, revisando los permisos que le quito, que no le quito, tal. Tengo aquí, como aquí en este icono que tengo aquí, como dos hojas de una libreta, voy aquí y le duplico los permisos de un compañero. Vale. Pues, por ejemplo, a Pedro le voy a poner los mismos permisos que a Ana. Ya está. Vale. Si os fijáis aquí en la pantalla, los mismos permisos que tenía Ana, ahora los tiene Pedro. Vale. Tiene ya los mismos permisos. Sobre estos permisos puedo hacer cambios. Vale. Puedo quitarle, por ejemplo, estos tres permisos de borrar, pero parto de los de Ana. Vale. Si intento abrir el turno en el TPV para vender, ahora sí que ya tengo vendedores. Ya tengo el usuario genérico que creé, que podría ser un usuario único. Vale. Tiene sentido o no tiene sentido crear uno genérico y después tener personalizados. Vale. Dicen los dos ejemplos sobre la misma base de datos. Pero si utilizamos uno genérico para todos los que estamos en la tienda, pues solo tendríamos este. Y si usamos empleados, pues este. Vale. Ahora en este momento tengo disponibles estos cuatro usuarios. Vale. Puedo entrar a la aplicación con cualquiera de estos cuatro usuarios. Vale. Pues imaginémonos que en cualquier momento Pedro marcha de la empresa. Vale. Yo lo que puedo hacer es hacerlo de baja. No se pueden eliminar vendedores. Ahora sí me dejaría. Vale. Porque no me hicieron ninguna venta. Pero en el momento que haga una sola venta, aunque sea de un céntimo, no me va a dejar eliminarlo. ¿Por qué? Porque hay tickets ahí que tiene registrado el vendedor. Vale. Una vez que hace una venta, no puedo eliminarlo. ¿Por qué? Hay un ticket que si algún día necesito sacar un duplicado para la agencia tributaria o para lo que sea, esa línea sigue siendo de ese vendedor. Con ese ticket lo vendió el, pues por ejemplo, Pedro. Vale. Que vamos a dar de baja. Entonces no puedo eliminarlo. Vale. ¿Qué hago? Lo doy de baja. Vale. Maestros, empleados. Buscaríamos la ficha. Pedro, que acaba de marchar de la empresa, y voy aquí. Fecha de baja. Pues vamos de baja hoy. Vale. Pues Pedro es de este momento, como nos indica aquí en su ficha, es un ente activo. Vale. Ya está dado de baja. Y ahora, si voy a la ventana donde íbamos antes, ya no me aparece Pedro. Vale. Como vendedor. Vale. Es recomendable, pues si marchan trabajadores, pues irlos dando de baja a esos usuarios. Vale. Es recomendable siempre darlos de baja, aparte, por comodidad, para visualización. Pues no tiene sentido ahí tener abiertos una contraseña que puedan entrar o que tal, tener 20.000 trabajadores. Vale. En el momento que lo vemos de baja, pues ya desaparecerá. Y si yo intento ahora ir aquí a archivo, cambiar usuario y entrar como Pedro. Vale. Bueno, lo di con fecha de baja de hoy, entonces no me deja. Pero yo no os debía dejar trabajar como Pedro. Vale. Con estado de baja. Bien. Pues nada. Pues así tendríamos el control de nuestros empleados. Vale. Así tendríamos el control de nuestros empleados. Vale. Voy a coger otra vez el admin para no tener problemas de permisos. Vale. Seguir teniendo todos los permisos en la aplicación. Vale. Bien. Pues así sería. Vale. Y ahora vamos a ver cómo podríamos crear, vale, cómo podríamos hacer nuestros empleados. No, perdón, nuestros clientes y proveedores. Vale. Vamos a ver cómo podemos dar de alta clientes y proveedores. La ficha de clientes y proveedores es muy similar, vale, en los dos casos. De hecho, las pantallas, pues bueno, partimos de que se parezcan para que sea más cómodo. Vale. Que las pantallas sigan un formato para que sea más cómodo la introducción de datos. Tal vez que os familiaricéis con ella, no sea más sencilla la introducción de datos. Bien. Como siempre, desde maestros, tenemos nuestros proveedores y nuestros clientes. Vale. Vamos a hacer, pues por ejemplo, la cifra para creando un cliente. Vale. Como comentaba antes, cuando estemos vendiendo, pues por ejemplo, la introducción de Alvarado, lo veremos más detenidamente. En la sección de compras y ventas, el recurso, podemos ir interdiciendo también los clientes. Vale. Que nos hagan falta. Bien, pues cogemos, cogemos aquí, la ficha de los clientes. Vale. Estos son todos los datos que podemos cubrir de un cliente. Lo primero, ponernos a cubrir datos sin darle al más. Vale. Hay siempre que darle al más. Porque aquí, el código 0, no puede haber un cliente con el código 0. Le damos al más y nos propone el código 2 y no el 1. ¿Por qué? Porque el cliente 1 es el cliente contado, que se utiliza para las ventas TPV, se utiliza para los tickets, las simplicadas, el cliente número 1. Es un cliente genérico. Vale. Nosotros cuando vamos a ventas TPV, estamos en un kiosco, en una librería, no vamos a pedirle los datos a cada persona que nos venga a comprar un periódico. Es obvio. Entonces se utiliza ese cliente 1, que es el cliente contado. Vale. Que viene, nos compra el periódico, se le da el ticket y listo. Dura simplificada. Bien. El cliente no existe. Desea darlo de alta. Le decimos que sí. Y empezamos con la introducción. Ahora ya es una simple introducción de datos. Vale. Bien. Vamos a empezar con el siguiente. Por ejemplo... Los mayúsculas. Bien. Pues podemos ponerlo, si queremos, primero los apellidos, pues el nombre. Primero el nombre, después los apellidos, como queramos. Vale. Eso ya es un poco mayúsculas, minúsculas. Eso como os guste. Vale. Se puede hacer de cualquier manera. Vale. Vamos introduciendo los datos. Nombre comercial. Pues si fuera una empresa, mejor teníamos un nombre fiscal, nombre comercial. En este caso estamos haciendo un cliente persona física. Lo dejamos encubrir. Vale. Vamos cubriendo todos los datos. Vale. Por la acción, por la que sea. Os digo. Vale. Provincia. Pontevedra. Vale. No son datos obligatorios. Pero, cuando hagamos una factura, si tiene que aparecer la dirección de la factura, obviamente tenemos que cubrirla aquí. Y, vale, el programa no va a ser inteligente como para saber la dirección del cliente. Vale. Entonces, todo lo que queramos que aparezca la factura, pues si tenemos que poner la dirección del cliente, tenemos que ponerla aquí correctamente y bien cubierta. Vale. Pues a lo mejor, si no ponemos aquí el código postal, porque en un momento no lo sabemos, después hay que tener cuidado porque la factura no sale y en un envío postal, pues no puede dar problemas. Vale. Vamos cubriendo aquí todos los datos. Vale. Ahí, eso que sea. Los que necesitemos. Vale. Pues el teléfono, el que sea. Aquí todos los datos. Si queremos el correo electrónico, pues vamos cubriendo aquí todo. Vale. Tenemos aquí campos de sobra para cubrir todo. Vale. Vamos cubriendo los datos. Vale. Bien. Tipo de IVA. Si con recado de equivalencia. Si es excepto de IVA. Y aquí tenemos el tipo de operación. Vale. Por defecto, coge operaciones interiores sujetas a IVA. Vale. Pero si tuviéramos alguno que fuera un cliente intracomunitario, por ejemplo, Portugal, Francia, lo que sea, lo marcamos aquí. Pues es una incrementa comunitaria para que sepa el programa como tiene que aplicar el IVA. Vale. El tratamiento que le tiene que dar a las facturas de este cliente. Vale. Igual que aquí, tendríamos que marcar si es un cliente que necesite que se le envíe factura electrónica. Pues, por ejemplo, si trabajamos para un ayuntamiento, pues lo marcaríamos aquí. Vale. Lo vemos ahora. Tengo aquí todos los datos. Vale. Lo que es forma de pago de cuenta bancaria lo veremos en la sesión correspondiente. Vale. Veremos ejemplos y veremos cómo se crean formas de pago en las cuentas bancarias. Lo veremos en la sesión de control de cobros de pagos. Vale. Control de cobros y pagos. Bien. Con los datos que necesitemos. Aquí tenemos un campo observaciones para poner todo lo que queramos. Vale. Y aquí tenemos, al principio de todo, nos pregunta. ¿Activo sí? ¿No? ¿O bloqueo parcial? Vale. Podemos poner dos bloqueos. Aquí. ¿Sí que está activo? Podemos ponerle un bloqueo. ¿Vale? Este cliente. Pues podemos decirle que no se le venda más. Así lo marca como inactivo. ¿Vale? No nos va a dejar vender. ¿Vale? Si ponemos que no, inactivo. Y no nos va a dejar vender. Pues, por ejemplo, ponemos aquí las observaciones. Observaciones. Cerró. Cerró en... Una fecha. 0-1-11-2016. ¿Vale? Voy a guardarlo así. Y vamos a ver lo que sucede. Voy a intentar hacer una factura a este cliente. O margarán. Da igual. Va a hacer una venta. Eso lo veremos con más detenimiento. ¿Vale? Como se hace. Y si selecciona aquí ahora este cliente 2. Inactivo. Cerró. El aviso que le puse. El texto que le puse cerró. El 1 de noviembre de 2016. No me deja seleccionar ese cliente. ¿Vale? No me deja venderle. Advertencia. Cliente inactivo. Y ahí si yo le puse una observación. Le puse el motivo. Pues me aparece. ¿Vale? Bien. Voy a cerrar aquí. No guardaremos cambios ni nada. Y vamos otra vez a la ficha de mi cliente. ¿Vale? Voy aquí otra vez al cliente. Número 2. O voy pasando por las flechas. ¿Vale? Puedo ponerle el código directamente. Pasar con las flechas. Porque tengo aquí una ventana de búsqueda de clientes. ¿Vale? Bien. Pues ahora le voy a poner un bloqueo parcial. También puedo poner una observación. Vamos a ponerle un bloqueo parcial. Vamos a ver la diferencia entre un bloqueo total y uno parcial. Vamos a guardar ahora. Ojo aquí. En vez de ahora no. Le puse un bloqueo parcial. Ya no nos pone aquí inactivo. Lo que nos ponía antes. ¿Vale? Voy a guardarlo. Y voy a otra vez a intentar hacer una factura a este cliente. Vamos a ver qué supere. ¿Vale? Vamos aquí a ventas. Nueva factura. Y selecciono al cliente 2. De nuevo un aviso. Pero ahora me pone cliente con bloqueo parcial. Devolvió a pagarés. El texto que le puse. Devolvió a pagarés. Consultar con dirección. Desea continuar. Ahora me pregunta si quiero continuar o no. Soy yo. En este caso dirección. Porque pone aquí que se constituye con dirección. ¿Quién decide? Pues en este caso tendría que llamar a dirección. Y si me da el visto bueno. Vale. Pues véndele. Le doy que sí. Y ya me deja seguir haciendo la venta. ¿Vale? Es la diferencia entre un bloqueo total y un bloqueo parcial. ¿Vale? En el parcial yo decido. O el gerente o el encargado o quien sea. Si se le sigue vendiendo o no. En el total no deja seguir con esa venta. Bien. Voy a alular esto. Que aún no llegamos a ese punto. A hacer ventas. Y voy otra vez al cliente. ¿Vale? Sigo creando clientes. El cliente 2 está creado. ¿Vale? Vamos a dejar ese bloqueo. Este es el 1 que os comentaba. ¿Vale? Cliente contado. Gente número 2. Con sus datos. Bien. Pues yo puedo seguir introduciendo datos. ¿Vale? Tengo aquí para el cliente 2 la posibilidad de poner más direcciones. ¿Vale? Por ejemplo, si es una empresa y tiene varias... O, por ejemplo, una tienda que hay varias tiendas en Pontevedra. Pues podemos poner aquí una segunda dirección. ¿Vale? Población. Población. Pontevedra. Poniendo aquí todas las direcciones que queramos. Pues por ejemplo, vamos a ponerla aquí. Yo le pongo directamente a Pontevedra, que la coge. ¿Vale? Puede tener otro teléfono, otro correo electrónico. O podemos ponerle aquí... Lo que queramos. ¿Vale? O tienda, calle Leves, lo que sea. ¿Vale? Yo aquí tengo esta dirección, pero a lo mejor esta es la dirección donde tengo que mandarle las facturas, pero la mercancía se la tengo que enviar a esta otra calle. A la calle Leves. ¿Vale? Pues esto me va a ser muy útil cuando quiera sacar etiquetas de envío. Dale de mercancía a mis clientes. Porque yo puedo, en este caso, en las etiquetas de envío, seleccionar. Si se la envío a esta dirección, desde el domicilio social. O bien, seleccionar, entre todas las direcciones que tenga aquí, la que sea necesaria. ¿Vale? Si este señor tiene cinco tiendas, ¿vale? Pues me dice, a veces se puede mandar mercancía para una o para otra dirección. Yo puedo seleccionar a la hora de hacer el envío de la mercancía desde el albarán. Lo veremos. ¿Vale? En la sección que le damos las ventas. ¿A qué dirección le envío la mercancía? ¿Vale? Bien. Pues lo mismo con los contatos. ¿Vale? A lo mejor este señor en su negocio, en su tienda, tiene allí otra persona responsable. ¿Vale? Pues yo pongo aquí Lucía, por ejemplo. Por ejemplo, la tienda era Calle Lérez. Puedo poner los datos distintos. Pues, por ejemplo, a lo mejor tengo un teléfono directo para hablar con Lucía. Y ya no estoy llamando al otro y me tengo que decir, no, mira, Lucía la tienes que llamar a tal dirección. ¿Vale? Ponemos aquí todos los datos que queramos. Podemos tener aquí una serie de contactos. Pues si es una empresa o un negocio, pues todos los que necesitemos. ¿Vale? Tenemos aquí sus teléfonos, su dirección y lo que sea. ¿Vale? Podemos ponerle, pues, por ejemplo, el puesto. Ocupando. ¿Vale? En caso de que sea un cliente, que sea una empresa. ¿Vale? Podemos ir poniendo aquí todos los datos que queramos. ¿Vale? Vamos guardando. Búsqueda. Aquí ahora solo tenemos un cliente. ¿Vale? Pero aquí vendríamos a buscar el cliente que sea. Pues si me dio, por ejemplo, de un cliente que tengo aquí, tengo que asignarle un nuevo contacto. Mira, pues me dio el teléfono en el tal. Lo quiero anotar en su ficha. Lo tengo aquí a la búsqueda y lo busco. ¿Vale? Después tendría aquí unas estadísticas de cliente. Que ahora no hizo compras ni nada, no puedo, está vacío. Y tengo cartera. Lo mismo. Aquí iría viendo sus vencimientos pendientes y los cobros que vaya haciendo esos vencimientos. ¿Vale? Lo veremos. La ficha trabajaremos con ella el día de los cobros y pagos. ¿Vale? Veremos cómo aquí vamos a tener los vencimientos y cómo a medida que vayamos generando los cobros se va taxando. Y aquí nos va a dar un saldo con este cliente. ¿Vale? Nos va a indicar en este momento lo que hay pendiente de cobro con este cliente. Siempre que lo hagamos por vencimientos. Lo veremos. Y aquí, esta ventana, pues si a este cliente hay que remitir la factura electrónica, pues imaginémonos que tenemos clientes que son ayuntamientos, diputaciones, lo que sea. Pues habría que marcar aquí cómo es facturable y buscar aquí entre todos estos centros administrativos. Vale, que tengamos aquí, tenemos aquí un montón de ellos creados y si no, desde maestros, creamos también otros centros administrativos. Vale, si no está, en los que ya trae el programa. Vale, tenemos aquí la posibilidad de introducir otros centros administrativos. Y así iríamos completando los datos para poder enviarle a este cliente la factura electrónica. Bien, pues tenemos cubierta nuestra ficha del cliente. Vale, es así, es decir, es una simple introducción de datos. Vale, no tiene nada complejo. Después el programa, eso me diría que estuviéramos un saldo con él, nos le iría indicando aquí. Esto es un cálculo que hace el programa. Vale, el saldo lo indicaría aquí. Y también podemos darle un riesgo máximo. Vale, a mi cliente. Yo puedo decirle que a este cliente quiero controlarle el riesgo y quiero, por ejemplo, le pongo un riesgo de 3.000 euros. Vale, y que el programa me avise cuando se supera este riesgo o bien que bloquee una vez superado o bien que impida continuar si se supera. Pues yo si marco aquí, en el momento que esté realizando una venta y llegue a los 3.000 euros, no me deja seguir vendiendo. Vale, y me indica también, puedo indicarle en qué tipo de documento quiero controlarlo. Pues en albaranes, a lo mejor es lógico, vale, incluirlo. Si en el caso de que tenga ya albaranes por 3.000 euros, por 3.000 euros, y aquí esto ya lo calcula el programa, me va a ir dando lo que tengo acumulado. Vale, este que ahora está a cero porque aún no le hicimos ninguna venta. Vale, y a este cliente, eso, puedo controlar el riesgo. Vale, que el programa me avise, ojo, que ya llegaste a los 3.000 euros pendientes de cobro con él, y cuidadito, pues por ejemplo, es muy habitual en los comercios, pues que se trabaje con un seguro de riesgo y que solo nos den un riesgo para este cliente de 3.000, 2.000 euros, 1.000, lo que sea. Pues el programa podemos ponerlo aquí, y que nos vaya avisando el riesgo que tenemos. Que tengas cuidado porque se está vendiendo más de lo que puedes darle de riesgo. Vale, lo podrías controlar desde aquí. Vale. Entonces aquí irías controlando el riesgo, vale, este cliente, 3.000. Vale, riesgo, 3.000 euros. Vale, iríamos viendo aquí el saldo y el riesgo, y el programa nos iría avisando. Vale, no nos va a dejar, nos va a avisar, o nos va a dejar seguir veniendo según lo configuremos, configuremos, cuando se alcance ese nivel, vale, de los 3.000 euros. Aquí después también nos pondrá las últimas facturas que se hicieron, último avarán, esto es toda información que calcula el programa automáticamente. Vale, vamos a guardarlo. Tenemos creado nuestro cliente. Vale, pues ahora seguiríamos. Para creación de clientes, pasándolo al más. Vale, sería así de sencillo. Pues introduciríamos los datos que tengamos o que necesitemos. Vale, no es necesario hacer una creación de datos tan completa como hice ahora. Vale, pero al mínimo la fatura tiene que ir a un DNI. Vale, entonces hay que tener cuidado de también no tener lo que es imprescindible. Vale, para el día a día de mi gestión. Después, si tengo un montón de clientes sin el DNI, pues va a ser un lío. Por ejemplo, si tengo que presentar un modelo 347. O sea que, vamos a ver, que no son todos los datos obligatorios, pero bueno, pero hay que tener un mínimo. Vale, pues por ejemplo. Y, vale, de mi cliente. Vamos a hacer uno más, vale, para tener después ahí clientes con los que realizar ya las ventas. Cuando pasemos a la parte de ventas. O una empresa, vale. No es una empresa, estoy haciendo ejemplos con personas físicas. Podemos hacerlo también de una empresa, vale. Vale, vamos haciendo las ventas. Pues eso, lo mínimo, mínimo. Vale, podemos recomerciar si queremos. Vamos cubriendo aquí los datos necesarios. Pues lo que sea, vale. Bien, vamos cubriendo así los datos. Lo que necesite con estos datos, pues por ejemplo, para enviarle una factura, ya tengo los datos necesarios. Tengo su DNI, su dirección, vale, y su nombre, vale. En este caso, una empresa, pues necesitaría la denominación social. Vale, no tengo por qué cubrir ni contactos, ni direcciones, ni eso. Pero un mínimo, sí necesito tener. Vale, ahora en la búsqueda, ya nos aparecen dos clientes. Vale, seguiríamos completando lo que nos fuera necesario. Vale, en estas ventanas de búsquedas son configurables. Vale, yo puedo poner o quitar los campos aquí que quiera. Vale, pues a mí me puede ser útil, por ahora no tenemos forma de pago, pues la quito. Vale, la cuenta contable, si no voy a trabajar con A3, pues la puedo quitar. Vale, podemos decidir qué datos podemos quitar o incluir. Pues quiero que se vea el código postal. Vale, voy aquí abajo, acepto, ya me cambió la pantalla. Vale, pues a lo mejor yo quiero que la provincia se vea después de la población. Pues lo arrastro para aquí. Vale, esta ventana es configurable. Vale, pues yo quiero que el NIF salga después del nombre comercial. Pues lo cambiamos de sitio arrastrando las columnas. Vale, esto en todas las búsquedas. Vale, todas las búsquedas que hay en esta imagen al lado del código, podemos abrir y seleccionar lo que queremos ver. Vale, los datos que queremos ver en la pantalla. Vale, y siempre desde estas pantallas de búsqueda, lo que tenga aquí en la pantalla, puedo exportarlo a un Excel. Vale, puedo sacar un Excel, un listado de mis clientes. Vale, voy a ponerle, vale, lo voy a guardar en mi escritorio. Pues yo ahora si voy al escritorio, vale, vamos al escritorio. Un error al exportar la tabla, nos aparecería aquí. Vale, es así de sencillo. Exportamos a un Excel, vale, desde el listado de clientes. Vale, nos generaría un Excel. Bien, pues así iríamos haciendo la introducción de datos. Vamos a ver ahora cómo es la introducción de un proveedor. Vale, los datos de un proveedor. Aquí nos llaman los estudiantes, vamos a ver cómo se hacen los proveedores. Sería lo mismo, maestros, proveedores y la pantalla. Ya vemos que es muy similar. Vale, hay poquitos cambios. Vale, aquí lo mismo. Le damos al más. Pues si queremos, pues proponemos nosotros un código. Vale, podemos proponer nosotros directamente un código. Por ejemplo, si queremos poner las últimas letras del TIF, por ejemplo, del cliente, podemos proponer nosotros el código que queramos. Bien, pues vamos aquí al más. Vamos a dejar que el programa nos proponga ese código. Provee alta. Dijimos que sí. Vale, aquí ya no hay un proveedor contado. Pues ya me propone el código 1. Vale, bien. Pues se me pone la introducción de datos. Vale, vamos a ver. Un proveedor. El proceso es muy, muy similar al del TIF. Bueno, decimos 94, 069, 507. Bien. Nombre. Pues... ... ... Vamos poniendo ahí todos los datos necesarios. Formato mayúsculas, minúsculas, como queramos. Vale, con pedera. Seis. Los que necesitemos y los que nos sean útiles. Vale, para nuestra empresa. Vamos a hacer, bueno, me quedo mayúsculas. Por ejemplo. Vale, vamos haciendo todos los datos que queramos. Repito, los de cobro, los de pago, en este caso con nuestro cliente, lo mismo. Vale, también podríamos poner un riesgo en caso de que el proveedor nos ponga al límite a sus compras. Mira, lo siento, pero solo te puedo vender hasta 3.000 euros. Pues haríamos lo mismo que antes. Vale, lo indicaríamos aquí. Si ese proveedor nos da un riesgo máximo. Vale, pues lo haríamos así. Vale, lo haríamos así. Vale. Bien. Pues tenemos nuestro proveedor creado. Lo mismo que los clientes. Podemos asignarle unos contactos. Vale, en este caso, pues podemos crear un contacto. Pues por ejemplo... ... Pues este, por ejemplo, si para reclamar nuestros pedidos, nos dan este contacto. Vale, dice, mira, para esto tienes que hablar con... Pues con Manolo, ¿vale? Que es el encargado de almacén. Pues ponemos aquí su móvil, su correo electrónico. Vale. Para no estar perdiendo el tiempo de siempre estar llamando a la oficina y que nos digan... No, mira, pues que tienes que hablar con esta persona. Pues ponemos aquí el contacto. Vale. Bien. Seguimos creando los contactos. Y aquí también tendríamos una cartera. Vale. Aquí controlaríamos... En los clientes controlábamos los cobros que tenemos pendientes. Entonces, aquí los pagos nuestros, ¿vale? Que tenemos pendientes con este proveedor. Vale. Bien. Vamos a guardarlo. Aquí en la búsqueda ya nos aparece este primer proveedor. Vale. Lo mismo que antes. Podemos hacer aquí. Pues configurar los datos que queramos. Vale. Los datos que queramos. Y exportarlo. Vale. Podemos exportarlo. Pues proveedores. Vale. Y lo exportamos. Vale. A nuestro escritorio. Vale. Vamos a verlo. Tenemos aquí los proveedores. Vale. En Excel. Esto lo comentaba antes. Vale. Podemos poner las columnas como queramos. Los datos que necesitemos. Y una vez tengamos los datos que necesitemos. Los exportamos al Excel. Vale. Es así de sencillo. Es seleccionar el programa de la tabla lo que queremos exportar. Los datos y ordenarlos. Vale. Y después hacer el fichero. Bueno. Ahí claro. Solo aparecía uno. Porque solo tenemos un proveedor creado. Pero desde ahí haríamos la exportación a un Excel. Lo guardamos en el destino que queramos. Tenemos ellos. Pero este puede ser cómodo. Ahí ven. Pues por ejemplo. Hablo de un cliente que pasó este caso hace poco. Le pidieron una información. Un listado. La agencia tributaria. Con determinados datos de su cliente. Pues se le hizo casi a medida con esta opción. Vale. Desde la búsqueda. Se le puso un casi casi. Pues a medida. Vale. Pues así iríamos creando nuestros proveedores y nuestros clientes. Vale. Como vimos ahora. Es así de sencillo. De una forma muy similar. Vale. Y esto. Repito. Podríamos irlo haciendo a medida que vamos dando de alta a un albarán. Esto se va a poder hacer de manera directa. Vale. Yo si voy aquí a ventas. Luego albarán. Vale. Selecciono el cliente y no existe. Tengo aquí un acceso directo. Vale. A la ficha del cliente. Ya lo doy de alta. Vale. No tengo. Y si me encuentro un albarán. Lo estoy metiendo. Los datos. Y voy a buscar el cliente. Anda. Que lo tenía. Pero no lo tengo. Puedo desde aquí crearlo. Vale. Hay accesos directos. A maestros en la gestión. Vale. Yo cuando esté gestionando mi empresa. Tengo accesos directos. Desde el menú de gestión. Voy a poder acceder al menú de maestros. Así prácticamente tenemos todos los datos mínimos necesarios para trabajar con nuestra aplicación. Vale. Podemos casi casi ya en este punto empezar a hacer ventas. Vale. ¿Qué nos quedaría? Pues los artículos. Vale. De mis facturas tengo que tener unos artículos para poder vender. Vale. Enseguiremos con detenimiento la creación de artículos en la siguiente sesión del curso. Vale. En la sesión número 2. Sería desde el menú de maestros. Vale. Crearíamos aquí dos artículos. Que tenemos una ficha. Teníamos su tarifa. Todos sus datos. Lo pondríamos aquí. Vale. Para poder crear artículos. Antes debemos de crear como mínimo las familias. Vale. Las familias de los artículos y las subfamilias. Vale. Las subfamilias no es obligatorio, salvo que queramos trabajar, por ejemplo, en esta tienda, con tallas y colores. Vale. Entonces, en una familia primera, clasificación de los artículos. Vale. Este artículo pertenece a tal familia. Vale. Pues, por ejemplo, en mi bazar, si tengo en librería y si tengo una parte que es de ropa, pues, por ejemplo, tener dos familias. Vale. Esto nos va a ser muy útil a nivel de informes. Yo quiero ver lo que vendí de una determinada familia y lo que vendí de otra y comparar en cuál estoy ganando más dinero. Vale. O qué estoy vendiendo más y qué mercancía está más tiempo en el almacén. Vale. Tarda más tiempo en tener una salida. Vale. Entonces, aunque las subfamilias no es obligatorio, salvo que trabajemos con tallas y colores y distintos desgloses, distintas propiedades, sí que es recomendable usarla siempre porque a nivel filtros o, por ejemplo, para hacer ofertas, yo quiero hacer oferta de una determinada gama de producto, pues, indico una subfamilia y esa subfamilia hago una oferta. Vale. Puedo hacer una oferta sobre una determinada subfamilia. Vale. Pues, yo si dentro de la familia ropa tengo camisetas y este mes quiero hacer una oferta sobre las camisetas, pues, lo que hago ahí es sobre la subfamilia camisetas hago una oferta. Esto se verá detenidamente en la sesión número 2 de este curso. Vale. Hasta aquí dejaríamos, entonces, por vista, la sesión número 1, basada en la introducción de datos para el programa. Vale. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.